y hola amigos como están soltronic estamos en un nuevo vídeo de forma y de esta vez creo que será el primer vídeo teorizando y a lo que quiero llegar es que fue del visitante cuáles son los secretos que han estado ahorita rondando durante la durante las últimas semanas de la temporada número 5 y tengo una teoría interesante se imaginan que la skin de secreta del taquillazo fue la que ha estado ayudando todo el tiempo a fortnite fue la que mandó los códigos de ayuda o el fue el que mandó los códigos de ayuda de que de eso es de que va a impactar algo a lo mejor este skin proviene del futuro es un viajero del tiempo es no sea un vidente la verdad no sé no sé cómo podrá describirlo como el augurio no este wey pues que pueda saber qué es lo que va a estar pasando durante el tiempo se imaginan que él fue el que instaló algo o tiene algún poder para abrir un portal o algo por el estilo porque se me hace extraño no que el misil al impactar o antes de irse este dejó este agujero no y si se supone que todo lo de la realidad está regresando hacia acá el misil tendría que haber pasado hacia se puede ser hacia la realidad y no se sabe si epic games no tuvo tanto presupuesto para poder hacer un evento así en la realidad o de hecho ya se rumorea muchísimo que una de las grietas se prendió o parpadeó de más y es insinúan la llegada de del misil de regreso pero yo lo veo algo y bueno será como incoherente si se supone que los villanos querían destruir pisos picados pero se demostró que eran ya como actores no le vería el caso de que el misil regresará o ustedes para qué se imaginarían también opino que el búnker que está en el bosque y el otro que está en el señorío de la sal son de este sujeto de la skin secreta de la semana número 7 que desde ahí ha estado vigilando todos los movimientos que ha hecho digamos en este caso epic games solo de los supuestos villanos de fortnite no yo opino que esta skin es como les digo un protector hacia la comunidad también avisó o fue el que prendió la cuenta regresiva sobre el lanzamiento del cohete sobre todo lo que va a pasar si es que ya va a pasar algo el martes él también lo habrá dicho esperamos que más noticias van saliendo entonces a la conclusión que llegó con esta pequeña o mini teoría es que la skin secreta de la temporada 5 es un tipo de protector que opinan ustedes amigos si quieren que indague un poco más de deriva de lo que va a pasar con ragnarón antes de que sea el día jueves que es cuando se culmina todo pues déjenme en los comentarios yo soy tronix me despido y hasta la próxima no te olvides de compartir hasta luego